El Departamento de Policía del Magdalena Medio dio a conocer acerca de la captura por orden judicial de dos personas conocidas con los alias de Coco y Machaca, señalados por los delitos de homicidio agravado, fabricación y tráfico de estupefacientes. También se dieron unos resultados importantes. Fue la captura de alias Coco y alias Machaca en Barranca Bermea. Son dos reconocidos delincuentes, los cuales fueron capturados por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico por termas de juego, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Ellos fueron capturados en los barrios Primero de Mayo y El Dorado, el municipio o el distrito de Barranca Bermea. Es importante mencionar que los capturados son presuntos integrantes del GDO, los de la comuna, al servicio de alias Marihuana, que ya había sido capturado días anteriores también. Estos sujetos, según informan las autoridades, serían los presuntos responsables de acciones criminales ocurridas los días 11 de agosto en el Paseo del Río, 17 de agosto en La Rampa y 25 de octubre en el sector de La Repunta. Estos eran dedicados a la ejecución de homicidios selectivos por el control territorial del tráfico de estupefacientes y extorsión en esta localidad. Mucho el daño que habían hecho estos delincuentes aquí en el distrito de Barranca Bermea, comisión de diferentes homicidios, a raíz de eso se presentó la judicialización de estos dos delincuentes. Entre ellos había un caso donde habían resultado tres homicidios y dos personas lesionadas, uno de ellos en estado de invalidez. Así mismo se investigan tres otros hechos de confrontación con integrantes de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Alias Joco y alias Machaca registran dotaciones judiciales por los delitos de homicidio, concierto para delinquir, porto ilegal de armas de juego, hurto y tráfico de estupefacientes. Estas capturas se lograron gracias al trabajo articulado con la Fiscalía, Ejército y la Administración Distrital.